Soy Emilio Saez y vengo a presentaros mi último libro sobre correr descalzo, 100 consejos para correr descalzo, y en él sintetizo la experiencia de estos 6 años corriendo descalzo y asumiendo ya muchos retos con esta modalidad de correr. En este libro doy respuesta a las preguntas que la mayoría de los corredores que quieren empezar a correr de esta manera se hacen a sí mismos, e intento ordenarlo de una manera lo más práctica y útil posible para que se localice con rapidez todos esos temas de interés. Espero que os interese y estoy a vuestra disposición en las redes sociales para resolver todas las dudas que tengáis acerca de este libro y acerca de esta forma de correr. Muchas gracias y nos vemos.